Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estrenamos Xenoblade Chronicles Infinity Edition para Nintendo Switch. Y vamos a comenzar la partida. Hace mucho tiempo, el mundo no era más que un océano, envuelto en un cielo infinito. Y su extensión era inimaginable. Surgieron dos Titanes. Vianis y Mekonis. Los dos Titanes se enfrentaron en un combate eterno. Finalmente. Solo quedarán sus contos sin artes. Han pasado eones. Ahora este mundo. La tierra que se extiende por los restos de Vianis. Sufre el ataque de un ejército despedado, los Mekon. F-78. F-78. Vianos por la derecha, blanco débil. Vianos por la derecha, blanco débil. Tumba Tenemos ahora una retirada Organizaremos allí la defensa Sí, buena idea Si nos quedamos aquí, no lo contaremos No apunto, hay que salir O podemos quedarnos sin luchar ¿Qué? Igual morimos Y si nos quedamos, podemos cambiar el destino Tenemos a Monado Con ella el futuro es nuestro Pedazo de animal Tu cuerpo no aguanta la carga de Monado No hay más que verte ¿Te falla la vista? Vijo Dixon Tranquilo, estoy bien, la controlo No sabía yo que no se puede razonar con un animal Vamos, voy contigo Alguien tiene que recoger tu cadáver Si te dan fuerzas, vijales Eh, me son la ordenada retirada Yo me voy Yo digo al que te vienes Al que necesitamos Se acerca la segunda oleada Ahora o nunca Vamos a enseñarles lo que sabemos hacer Démosle una bienvenida digna de los sumas Conforme ¿Qué pretenden demostrar? No pienso sacrificarme No voy a palmarla en una batalla perdida No servirá de nada Utilizar a Dumban como señuelo En el sitio de detención para escapar Vale, combate a introducción Vamos a fijar un objetivo Vale Vamos a fijar un menudo de combate Vale Selecciona con Pulsado para confirmar No puedes ejecutar artes Si el icono está tachado Está demasiado lejos para usar el arte No cumple la pretensión es necesaria Es un arte encantamiento Reparto de sus salidas Pese e infligio daños graves al enemigo Encantamiento Esto está pillando el punto, eh Pero te digo yo que No es muy raro todavía Pese a salir Qué raro, ¿no? El combate Eso me ha dado un poco la idea Porque Sube una escena Que juego No es posible Es un escuadrón principal Que hacen más que dispuestos a exterminarnos Tienen que estar Esperando Vamos a igualar un poco la batalla Tú lo has dicho Tixor Fulfa A por ellos No aguanta Tumban Ostras El Dixor No podrás comida tan fácilmente Tumban, ¿estás bien? ¿Tú qué crees? Puedo continuar Según que hasta los héroes Acaban con alcanzar Su límite Fulfa ¿Qué haces? Por ahí no No siento, camaradas Siento decirlo Pero es morado Lo que buscan Divertidos distrayéndolos Lleve largo de aquí Fulfa Sucio traidor Tranquilos Arreglaré vuestro funeral Hasta pronto Hasta pronto chicos No Si era una broma no tiene gracia Pues es el fin Por lo menos sabemos que esto no puede ir a peor Tumban Tixor Ocúpate de los supervivientes Tumban ¿A qué juegas? Si la ni de atrás volverá pronto Se hayan cromado las cosas Será toda mía Ojo Se lo carga No, por favor Vercom, miserables Si erais que los zumbas Los moradores de los bionis Vamos a esperar aquí sentados Estáis muy equivocados No, por favor Un año después Un mecon M71 Seguro que no puedo usar el sistema óptico para la batería de antiavia Ah no, está roto Te shulk La junta Está bombada No sirve para nada Una vez 69 La armadura sería perfecta para un escudo Si puedo arrancarla podría Tienes que descargarían Es un mecon Es un molucan Lo utilizaba la armadura de mecon como garparazón Yo la traigo y lo derribo Cuando se agote la barra de puntos de vida El personaje quedará incapacitado Se me da un arte pulsado para confirmar Y ponía más daño con un ataque dorsal Sanación ligera Recubro puntos de vida con una selección ligera Selección de personaje Uy, no lo he leído Estas dos personajes son exclusivos de cada personaje Selecciona la icono de personal y pulsa A para el usuario A para el usuario ¿Cómo llenar la reserva de arte? No disponible La reserva se va llenando con ataque automático Que impacte Pero... Rain, ¿Ibas a hacer algo? Se nos derrotó a dejar un botín Abre el cofre y pulsando Vale, caracola, hierro y cocha pequeña Bajamos todo El anillo de color verde te impide huir Tienes que derrotar al enemigo para que el anillo desaparezca ¿Cómo usar la rabia durante el combate? La rabia es una hostilidad que siente un enemigo hacia un combatiente Cuando más daño le implica un personaje mayor será su rabia hacia él Cuando un personaje es objeto de la rabia de un enemigo aparece un marcador de rabia a su alrededor El ataque dorsal de Shul causará un daño mayor si lo ejecutas por la espalda Es bonificación de efecto de arte Si reúnen las condiciones para obtener una bonificación de arte de efecto verás una bonificación de ocasión Cuando el marcador de rabia aparece en el entorno a Rain Shul puede realizar su ataque dorsal desde atrás Si consigues golpear la bonificación de efecto el daño infeliz se indicará así Gracias Rain, he estado cerca ¿Pero qué haces por aquí tú solo? Quédate donde pueda verte Es peligroso de ambular fuera de la colonia Hay monstruos de todo tipo Ya Así si tenemos el cabrazón en la colonia, se va a arreglar mucho Me preocupa más que tú el cabrazón En fin Por lo menos Sé que lo convertirás en una buena arma La barrera de chatarra es perfecta ¿Han aprendido mirando a Dixon? Claro que la de Dunban es la mejor de todas Monado Ojalá pudiera desentrañar el secreto de su poder Seguro que sí Shulk Bueno, vamos a la colonia Si no voy a llegar tarde del entrenamiento el coronel de Mostacho me matará ¿El coronel de Mostacho? Ah, el coronel de la milicia Se queda un poco de miedo Ni que lo jures No quiero hacerte venir hasta aquí y ir a tu descanso Va, no es nada Vamos Continuar, estoy siguiendo la línea de puntos La ruta hacia el siguiente objetivo de la historia Abre de su muestra con el minimapa Para mostrar el minimapa la pantalla completa ¿Vale? Pulsa ZR para abrirlo aquí de viaje Si aparece la parte inferior Pues no podemos usar otros controles de cámara Puedes guardar en cualquier momento de la partida Excepto durante un combate o animación del juego Cuando a tu contra de la función de guardar automático Los datos guardarán, lo apretes guardar automáticamente ¿Vale? Vale Vale O sea, la obedección es Vale ¿Algo más? Vamos a consultar el día de viaje Shulk, el reino logró vencer al enemigo El enemigo reino debe volver para cumplir su turno de milicia Así que ambos deciden regresar a la colonia 9 Vale Aquí Cofre Fugo Maluba y Antena Rota Vamos a seguir el camino Estos son criaturas ¿Vamos a pelear con ellas si o no? Pero ahora mismo No lo vamos a hacer Hacer objetos cada uno Un nuevo elemento de tu colección Se revista, colectipedias Si completas una fila o sigues Todos los de una persona recibirás una recompensa Vamos a la aldea A la colonia Roselenita Esclavo albino Los enemigos están ahí Son criaturas No No Son enemigos propiamente Wasabi dulce De ahí está la colonia 9 Otro wasabi Diodo el lepido Colonia 9 Ya hemos llegado Voy al cuartel general ¿Pasa el laboratorio militar? Si Antes voy a vender las piezas que no necesitas Vale Hasta luego Puedes cambiar la formación o el equipo Consuelo al combatiente Que está Shulka ahí primero Reserva 4 espacios Invitados Se he montado ¿Cuántos personajes tendremos? Eh Conversión Los comerciantes Veniendo a comprar Vendiendo a vender lo que gustéis El símbolo identifica a los comerciantes Una tienda Puedes ganar dinero Vendiendo a las tiendas El botín que dejan los enemigos Un botín normal Botín valioso Uff Eso de botín valioso es malo Porque casi siempre en todos los juegos Cuando las cosas son valiosas No las tiende a vender Pulsa si quieres hablar con alguien Que tenga el símbolo Sobre la cabeza Si cumple las misiones propuestas O tener dinero O tener puntos de experiencia Como recompensa Pulsa ahí para hacer truques Con las personas identificadas Con un nombre propio A veces podrás obtener un objeto Por lo habitual A cambio de otro que tú ya no necesites Truques y misiones Durante la historia principal La historia principal Progresa aunque no realices truques Ni completes misiones secundarias Sin embargo Explorar estas habilidades Puedes reportar ventajas Durante el juego Ahí está la barra De la línea de historia principal Y bueno Por las cosas que nos podemos encontrar Nuevo tutorial disponible Distrito comercial Vale Vamos a seguir la flecha Que nos marca Y si vemos aquí Bienvenidos compra De lo que hacemos Vamos a ver Que me dice este Vamos a vender Se dice un objeto Na ta 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 Bueno Espada chatarra Esto está equipado No lo podemos vender Gorouma De momento es todo el equipo Que tenemos Guasabi Luce Vale Vale Esto es lo que Puedo vender Atena rota 60 Juego de Molubaba Concha pequeña Y caracola de hierro No hay bien de ferra Que puedes llevar a cuestas A donde vayas Esto lo vamos a vender Esto lo vamos a vender Vamos a vender todo Vale Son cosas que no Que vas a conseguir Bueno Vamos a ver A ver si tiene Si tiene alguna cosa Si tiene alguna cosa Barrena Acrílica Esta no nos sirve para Ashul Porque si veis este Ashul Que ha pagado Esto si La cinta C9 Casco de batalla 660 660 Por el destituto De Yelmo Yelmo Prodigio Prodigio Yelmo 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 Mire Este sería el mejor A parte de platito Tiene Yelmo Pero este sería Lo mejor que hay ahora mismo ¿No? Hubón 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 Warner Prodigio Hubón ¿No? ¿Es el que tengo? Ah Hubón ¿No? Ahí está Gracias, hasta pronto. No, no sé con el equipo. No, 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 no. No, 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 no. Qué raro esto, máticos. Bueno, vamos a ver las marcas. ¿Vale? 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 en el laboratorio tenemos que ir la central la mañana encontrarás marcadores, sitios importantes, escondidos y lugares de interés en general para contemplar el mapa de una zona tendrás que descubrir todos sus lugares y marcadores entrada a la fortaleza Banda idiotas, ¿qué creéis que estáis jugando? Bueno, el coronel está a punto de explotar ¿Cómo estrelláis nuestra única unidad de estartillería móvil contra una casa? ¿Cuánto lleváis a la milicia? Disculpa, coronel, solo intentamos avanzar lo más rápido posible como usted ordenó pero no se puede volver al distrito militar solo en 40 segundos No quiero excusas, los coperes no lloriquea Ganan Sí, mi coronel Si es una vergüenza, pero a la milicia habéis olvidado vuestra brillante actuación en las maniobras con Colonial 6 Estáis volviendo gusanos y rapidito Sí, mi coronel Devolver la artillería al distrito militar y a buen paso y luego pasáis un millón de reflexiones y no quiero que os paréis hasta que se exploten los bíceps Mi coronel, no tengo como ver la artillería ¿Qué? Más os vale tener una buena razón Mi coronel Con el impacto se ha dañado el cable de conducción del ETER Eso ha hecho que se salga el ETER del cilindro del combustible Está vacío Pues que vea el cilindro No sabéis hacer algo así de simple No os quedan cilindros auxiliares Las respuestas tardaron tres días en llegar mi coronel Os dije guardaréis alguna reserva Perdón, mi coronel Si así no son garzanes El coronel siempre igual a este paso no llegarán milicianos y huevos al combate Bueno, vamos a seguir Aquí dentro Laboratorio militar Nuestra espada ¿Qué tal Shulk? ¿Tixon? ¿Cuándo has vuelto a Colonia 9? Acabo de llegar Veo que no pierdes el tiempo Tu invista en un solo grado Va dando sus frutos Me alegra haberte dejado el cargo La nota que dejaste me ha ayudado mucha Entonces, ¿puedes activarla? Bueno Cualquiera puede El problema es en controlarla Nadie puede, excepto él Si Si otra persona aparte de Dunpa Pudiera controlar a Monado Venceríamos a cualquier ejército del mundo Eso pues Esa es Esa es una teoría Pero creo que Monado es algo más Que un arma para derrotar a los Meco Entiendo ¿Qué pruebas tienes? El símbolo que aparece en el centro Cuando se activa La pieza central está hecha De varias capas de cristal El símbolo aparece en la capa superior Y cada vez que te puede Tienen una comprensión diferente ¿Podrían aparecer otros símbolos en otras capas? En ese caso Puede que Monado esconda un poder aún mayor ¿No es así? Si pudiéramos ¿Liberar todo el poder de Monado? ¿Liberar todo el poder de Monado? ¡Dunpan! ¡Dunpan! ¡Atender a los heridos más graves! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Dunpan! No me miréis así Aún sigo aquí Un secreto ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Era Monado Me controlaba Pero nos ha salvado Ha salvado nuestro futuro Y la próxima vez te tocará a ti. Bueno, tengo que llevar los suministros a la milicia. Voy a ver qué tal les va el portero general. De acuerdo. Hasta luego. Sur, estás demasiado en el loterio escargando al cementerio de los Mekong. No es solo en el verón, chaval. Pues si estás tan tranquicho. Te voy a salir. Te doy el aire fresco. En fin, me voy. No, 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 no. Ahí está Dumban. Le queda el brazo fatal. Dumban, ¿estás despierto? Ya era hora de comer. No hacía falta. Podría haberme llamado. No seas tonto. ¿Quieres que te ayude? No me tratas como un inválido. Ya me he jugado hoy en este año. Me he jugado mucho. Creo que te iba a perder. Sí. Creo que casi puedo volver el puñal a monado. Dumban, ni hablar. Los Mekong se han ido. ¿Por qué dices eso? Serio que estoy preparado. Perdona. Vale. Bueno, como antes no me se enfríe, hoy he hecho algo especial. No te has estado obligada a quedarte. Ve tu próxima entrega. ¿Quieres que Sui lo pruebe antes que se enfríe? Da igual. Sui no tiene gusto en ninguno. Todo va a parecer riquísimo aunque esté frío. Hoy sería verdad. Puede. Estoy bien, peorra. Vete. Vale. Gracias. ¡Gracias! Misión obligatoria, Fiora, abro el largo especial, llévaselo antes que se enfríe, ¿vale? Que sale de un man Fiora, Dixon, ¿dónde vas con tanta prisa? Voy a llevar a Shulk a algo de comer Voy al laboratorio Shulk no está allí ahora ¿Ah? ¿No? Es que salí al que le doy el aire Ya me imaginas dónde ha ido ¿Al parque mirador? S.B. ¿No? Vale, gracias, Dixon S.B. Vale Parque mirador me marca por aquí, a la izquierda No sé por qué hay algunos azules y otros marrones Tengo que averiguarlo Tengo que averiguarlo La chicoria No me sigo muy guapa Flor Serenita Placa nevada Placa nevada Es que he bajado el vino No Ahí está, chute. Monador. Es el único espada eficaz contra la ardura del otro. Dicen que antes del inicio de los tiempos lo empeñó Bionis. El mismo Bionis, solo el que vivimos ahora. Tiene de guardar algún secreto. Oso Dumban puede destruir tanto el mechón. Y perdió la movilidad del brazo derecho. Siempre descubrí el secreto de su poder. Fiora. Está buenísimo. Muy rico. ¿De verdad? Increíble. Chuu, ¿pero dices eso todos los días? No todos. Siempre está riquísimo. Pero es que hoy está riquísimo. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Está riquísimo. Esta grisa es muy agradable. ¿Por qué olvido de esta sensación? No creo que creí que este lugar fuese tan tranquilo. Pasas demasiado tiempo con Rain. Te acostumbrado a sus gritos. Puede ser. Puede ser. Está el problema. ¿La sirena? Qué raro. Últimamente no caen tantos de escombros. No. Tal vez nos inicia. No. No. Lo que no hagas más... Las bacterias antiales no pueden protegernos aquí. Vamos al laboratorio Ahora puedo cambiar el orden He sido cumplida Recompense a ninguna, ¿no? Fui a la prueba de las investigaciones Que se enfríe, Jung dice que está incluso más rico De lo habitual Confirmamos Puedes hacer un grito de afinidad durante un combate Para ayudar a otro personaje Pulsa B para dar a otro personaje Animar a ayudar Anima a un aliado desmoralizado Ayuda a un compañero aturdido o derribado Ambas acciones aumentan la afinidad de los personajes Compensación entre los miembros del grupo Si existe una suficiente afinidad entre dos personas Pueden tener una conversación íntima Busca el icono de dos manos entrechándose Que indica esta posibilidad Para empezar a investigar el icono Que hay en el parque mirador Para obtener más información consulta en segunda parte de este tutorial Puedes escribir El líder del grupo El personaje que controla es el menú del grupo Selecciona el personaje que quieres competir en el líder A veces tengo el cursor hacia la derecha Vale Vale Y aquí está la Entrelazada esta Pero Oye Oye Shulk ¿Recuerdas cuando nos quedábamos de pequeño saber el amanecer? Si Creo que fue cuando Uy Ostia malo ¿eh? Te invité a algo O sea que no te acuerdas Desde cuando me has invitado a nada No sabía yo que esa nada Pues yo creía que Que no torpe Me había peleado con Dumban Es verdad Yo me acuerdo Claro eso es Y me gané una arqueñina Y dijiste que querías casarte Oh Si hasta que querías escaparme Dumban se puso histérico Estaba preocupadísimo Ya Estoy un poco pesada Casi no te dejé pegar ojo esa noche Que va Fue divertido Volví a hacer eso sin dudar Bah Ya no lo hemos ganado Fiera Pero Pero como se cambia Como ha dicho Vamos a ganar No le voy a ganar ¿Vale? No le voy a ganar Vale ¿Cómo se quita ahora? Un enemigo Vamos a agarrarnos a este pobre A ver, fíjate, vamos a atacar No tiene la rota Vale Y hacerse mucho con los controles del juego El botón select no sirve para nada El star nos lleva aquí Y aquí me faltan Me faltan menús Y otro Otras manos ahí Aquí No puedes ver esta conversación Vale, es un personaje que no tenemos todavía ¿Qué? Aquí cruzamos el puente Damos Shulk Vale, estoy usando la laboratoria Vale, estoy usando la laboratoria Vale, estoy usando la laboratoria La Reyn Reyn ¿Qué estás haciendo? Shulk No, ya se no No, ya se no No ¿Estás bien? Sí Está roto ¿Cómo que está roto? ¿A qué solo te importo yo? Podría haberme muerto Estás bien, ¿no? Monado Monado no puede hacer daño a la gente Lo que importa es ¿En qué estabas pensando? Lo siento Vine a pedirte un favor Pero no estabas Entonces vi a Monado y... Paso mucho tiempo aquí Pero hasta ayer no necesito un poco de aire ¿Aún tienes el corpo en tu vestido? Debes tener cuidado con Monado No es un juguete Ya lo sé Solo quería tocarla No sabía que haría eso Lo siento Pero es verdad Monado no te puede cortar nada a la gente El dibujo de ese círculo O debería decir el símbolo Quiero que muestra que el poder tiene Monado en este momento ¿Crees en ese? ¿El símbolo? Bueno Si encontré una forma de ambientarse o una forma de círculos Podría Todo es muy interesante Pero... ¿Cómo has podido preocuparte más por esa máquina que por mí? Pues... Acabo de explicar por qué Esa no es la cuestión Lo siento Mira, mira, mira Ya lo está elegiendo Ya te he simulado No eres nada Acabaste de haber acabado con todos y cada uno de vosotros Claro que quiero vengarme Tu arma no ha cortado lo suficiente Tu arma no ha cortado lo suficiente ¡Sul! ¡Sul! ¿Se puede saber qué ha pasado? Rain, fiera ¿Estás bien? ¿Te duele? No No Rain, cuando has cogido a Monado, ¿has visto algo? Pues... Una luz azul que salía de la espada como ahora Eso no Digo una sensación, como si pasara el tiempo ¿Se para el tiempo? ¿Entonces soy el único que lo ha visto? Qué raro ¿Será cosa de Monado? Quién sabe Por muy buena que sea la espada Si te pasa eso por cogerla Parece que Lumban es el único que puede usarla No dejaré que mi hermano vuelva a cogerla No después de lo que le ha pasado Lo siento, no quería El caso es que estoy bien La verdad Esto había pasado Llevo tiempo estudiando a Monado No le digas como si tal cosa No os preocupéis Rain, ¿qué queréis pedirme? Ah, sí El coronel Mostacho me ha puesto en castigo ¿Me echas una mano? ¿Castigo? Hoy no estaba de ningún buen humor ¿Te ha pegado? ¿Qué más da que me haya pegado? Aunque si acabo de pegarme Esto no es lo peor Tuve que hacer mis sentadillas y abdominales Qué mal Y ahora tengo que ir a las ruinas de MacMail Tienes que ir a recoger los cilindros de Eleter Sí, son el combustible de la artillería móvil Ya hemos reparado los daños pero eso no se mueve Sin el Eleter Y la estación del abastecimiento se ha quedado sin nada La artillería móvil es la máquina más gigante que chocó en el distrito residencial Probablemente ¿Conoces esa zona, verdad? Sí Iré contigo Bien, lo sabía Espera Las ruinas de MacMail están en la cueva de Zenfra Dicen que no hay un nido de lagarto esa De Mel No soportaría que lo pasara algo a Shul Eso es delicado No lo hago como tú, Rey ¿Qué dices? No me pasará nada Sé cuidarme solo Pero... Vale, te prometo una cosa Si Shul no lo haría No haría ningún rasguño Una brosa tuya no es fiable Vale No se fía de mí para nada No dice en serio Vale, tenemos una información ya a Shulk y a Rey Sería en el icono de artes en el menú principal pero tenemos información en consulta en la segunda parte de este tutorial Vale, aquí están todos los tutoriales Te puedes quedar aquí y vamos Tienes que ver ¿Puedes hablar con este tutorial? Vale, es bueno No te preocupes No, vale Sí No, vale No te preocupes Están todos los tutoriales. ¿Listo? Un experto en venir a guardar una parte de puntos de experiencia que hayas ganado o con los faros puedes adelantar en lugar de que tus personas nos gasten inmediatamente. O quita, quita. Un experto está desactivado. Vamos volviendo el juego. Vale. Está fiel. No os olvidéis de nada. La cuadra de centro es peligrosa. Tienes que probarlos bien. No, no os olvidamos de nada. Está todo hecho. Está anocheciendo eso, sí, eh. Ray nos va a pear ahí a la oscuridad. No. 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 Mira en el mapa ¿no? ¿por dónde está el mirador? La carrera automática la verdad es que no. Si pusiera una dirección y mantuviera la dirección, si era el camino iría mucho mejor. Tenemos que estar con el joystick igual y... ¡Ey, ey! ¡Oh, que me he desviado! ¿Dónde iba yo? Pongo a hablar y... Y es para arriba. Se hace de noche ya. Siete de la tarde. Noche. ¿Complica algo la noche saber más criaturas o algo? No. 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 Así que está lejos esto, ¿no? Gracias demasiado, ¿por qué estamos llegando? Un chau a la cueva, ¿no olvidáis nada? Y deis las fundas, ¿no? Fiora. Yo también voy. Prefiero ir con vosotros a quedarme aquí preocupada. Vamos. Se veía que no se fiaría de mí. Eso parece. He tenido muestra moral con penetración del grupo. Aumenta cada vez que consigues un golpe crítico o bonificación en efecto. Al hacer que te impresione el discapacitado, pulsa B para revivir o necesitas al menos un bloque de la barra de grupo. Cuando tengas tres bloques en la barra de grupo, una línea azul unirá al combatientes que así podrán atacar en cadena. Si tú eres incursor en el icono del arte personal, seleccionada y cadena. Buah, es demasiadas cosas, ¿eh? Vamos a ver si podemos acordarnos de todo. Cuida de Tefra. Hostia, me voy a echar algo. Aquí sí que tendremos criaturas hostiles ya. Junto a la información del monstruo se indica tipo de detección. Puedes activar esta opción de ajuste a la pantalla, bla, bla, bla. Los monstruos no ataquen si no, no se los provoca. Los monstruos de tipo visual atacan cuando vea a un personaje. Vale, ahí está el ojote. Vale. Si es de nivel Fiora, 5. Bueno, pues aquí sí que vamos a tener... callita, ¿eh? Este no me ataca, pero este sí. Vamos a por él. Hostia, no me he metido. Que no es el único. Estos también están atacando. Hacemos controlado. O De ahí. un tocado de vida, ¿no? Una de la termitosa, cristal de camukón y otro ¿A sube la vida? Sí, sí Vale, yo atacaba al otro, pero los otros como están alrededor nos han empezado a atacarme también Ya vale, ahí está arriba a la izquierda la barra esa que me han hecho de ataque conjunto No quiero más Vale, aquí no entería Oh Esos son los malos Wow Mucho veneno, vámonos, vámonos Vamos a subir, ¿no? Hostia, que viene Qué mal rollo Los dos únicos son mucho más poderosos que otros, si logras derrotar a los principales objetos de valor como recompensa Se me ha matado Se me ha matado ¿Esto qué es? Opción del líder Si el líder cae desde una gran altura o se queda sin punto de vida quedará incapacitado Dentro de casa volverás a tu medio al último marcador visitado Si el líder resulta incapacitado en combate pero queda al menos un bloque en la barra del grupo El combate continúa, no regreses al último marcador En cada una batalla resulta imposible de ganar Comprueba la diferencia de nivel entre el grupo y el enemigo Recuerda también equipar al grupo de buenas armas y armaduras ¿Logro de decepción abrumadora? Pues sí Pero... Si ha sido dos golpes Un golpe me ha matado ¿Pasamos? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar los enemigos? Vale Vale Gracias Me va a dar un golpe Vámonos ¿Veis tío? Tío me hace veneno ¿Pero esto qué es? ¡Mata Fiora! 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 ¿Vamos a los enemigos? ¡Mata Fiora! ¿No habías estado aquí nunca? ¿No? Es donde suelen entrenar la milicia pero yo vengo a investigar No es un lugar al que suele venir el regente No me sorprende, aquí hay monstruos que usan partes de Mekong como armaduras ¿Esto lo construyeron en los Mekong? No, no, no creo Hay un camino para que entre la gente, debe haber sido algún tipo de vehículo Como los transportes flotantes de la milicia ¿Un vehículo? Pero es enorme Es una tecnología fascinante, ¿quién podría construir algo así? Ni idea Sigamos, los cilindros de Aether están más adelante Vamos Puedes saltar a los morreros visitados anteriormente, pero la llena del mapa a la zona correspondiente En la lista pueden aparecer los siguientes iconos Destino de la historia, destino de misión principal y destino de misión activa Seleccione el nuevo embarcador para el que quieras volver y saltar al lugar cuando quieras Tenga su inventario lleno para vender objetos Más enemigos delante de la rampa Más enemigos delante de la rampa Vamos a hacer aquí filtración Que bien, 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 que bien Ah, no, es servillenda siempre Sí, 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 siempre huyendo emas agradecido Bueno, vamos a pasar acá vale, pues aparta Vale, ese portal ¿Vale? ¿Quién podemos? Fuera bloqueada Buscar la Tierra Eh.. aoIM smooth ataque, pasamos, ¿vale?, no tienen el ojote, está tranquilo, y si los atacamos nos atacan, esa borda está bloqueada, vamos por esta cueva, entra a la trasera, depósito de cilindros, mira que hay una de estas de confianza, vamos a hacerlo, no, no están, lo ejercitamos, aquí están, gracias por ayudarme, voy a recogerlos, esperadme aquí, está lleno de cilindros de Eter, ¿por qué hemos tenido que venir hasta aquí?, ¿no hay una estación de abastecimiento de la cronia?, pues, de final el Eter lleva mucho tiempo y a veces el proceso se falla a la mitad, aquí hay tantos cilindros ya hechos que no le merece la pena hacerlo, de color, cierto, y la arteria móvil y las arterias antiaéreas de la colonia 9 están preparadas para estos cilindros, ahhh, este lugar está muy bien conservado, para ser tan antiguo, puede que, hay algún tipo de tecnología que permite conservarlo, es una pena que no sepamos el secreto, pero algún día lo descubriré, yo os lo enseñaré, es una teoría del pasado, deberíamos poder comprenderla, ¿la entendemos algún día?, entenderemos algún día, no te esfuerces tanto, podemos venir y coger los cilindros cuando queramos, además, es un buen lugar para los entrenamientos, si, es tan estupendo que no quieras venir sin Shulk, bueno, ¿has cogido los cilindros?, si, ya está, gracias, pues a partir de ahora vienes tú solo, callados, oh, oh, ¿qué es esto?, ¿son Mecon?, no lo sé, pero vamos a tener que destruirlos, entonces dejádmelos a mí, wow, el grupo ataca al objetivo fijado para el líder, dispersaos cada competente de lucha individualmente y para abajo a mí, los componentes se reagrupan en torno al líder, bueno, que lucha cosa, eh, los enemigos a ser3 y al líder, unos helicopteros, apropios muy grandes, hacia repente los entren revoluciones a par un enemigo, Fair up en torno al líder,濛 Stephanie, pero no solo es de este mundo, si, Updad stepữa tu Jessie, por ejemplo ovavasats, al líder, nacer una pescara a hamdata del horror, pero Snapchat tu Festo, este movimiento previo en torno al líder, ¿no Wasnos deutschenidades aайн? El metal en torno, ¿ tes Jahrh judge? Sí, pero se senten, y se senten están. El de la Holla, ¿ERon vieni a trabajar? Son duros, ¿eh? Me voy a caer, ¿eh? Ah, tío, he fallado otra vez eso A ver si se me olvida Aguanta Ha caído, Fiora Hostia, llegó otra también No, no, tío, no, 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 no He caído yo ahora Wow Pero qué chungo, tío, no entiendo las batallas Vamos a probar así Vamos a ello Que nos falles, hombre ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hacemos? ¡No! 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 ¿No? Como creeslo En una cadena puedes elegir las artes para cada uno de los 3 cometes, aunque haya tiempo a la espera puedes ejecutarse igualmente como parte de la cadena. Usar que si tú tienes el mismo color aumenta el daño exigido a la recuperación. Decide qué tipo de cadena realizarse es una circunstancia que más las artes pueden usarse en cualquier color. Así que existen muchas combinaciones. El tercer miembro del grupo, donde se termine su arte, puede activarse un eslabón adicional. Por ello pulsa el momento adecuado y se añade el arte hasta la cadena. Cuanto vaya a ser la afinidad entre los competentes, más fácil será activar el eslabón adicional. Dependiendo de la ejecución de la cuarta arte, en cadena es posible activar otro más. Se pueden encadenar hasta 15 eslabones adicionales. Pienso, ¿estás bien? Mejor. Sí, estoy bien. ¿Qué viste? ¿Y tú? Sí, bien. Gracias a ti y a Rein. ¿Quieren esas cosas? Nunca había visto nada parecido. Pienso, ¿comien de alguien? ¿Kishin? No. Creo que los dejó a la civilización que construía este vehículo. A ver, no me aparecía en Mekong. ¿Por qué alguien no ha aparecido ahora? No lo sé. Seguramente los hicieron para proteger a este lugar y se han activado para algo. No creo que ya hemos sido nosotros. Vamos a volver, por favor. No quiero estar aquí ni un minuto más. Yo tampoco, además. Ya tenemos lo que hacer y lo aceptar. ¿Qué pasa? Escuchad, ¿qué es eso? ¿Es el sonido? ¡Arriba! Está bien, nos van a atacar, ¿o qué? ¿Son? No puede ser. Imposible. Mekong. ¿Cómo? No necesito a mi hermano hace un año. ¿Habrán reaccionado en estos mecanismos de defensa? Vamos a la colonia. Eh, la sirena. Es una sirena diferente. ¿Es la segunda sirena? No puede ser. Dos Mekong. Un Mekong grande. Diez portadores. Y un número de sonidos de unidades saliendo de los portadores. ¡Midiatas! ¿Por qué no lo habéis visto antes de tenerlos encima? Coronel, creíamos que habían sido destruidos. ¿Qué pasa? ¡Responde! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Responde! ¿Qué pasa con los sistemas de localización? ¿Qué pasa con los sistemas de localización? ¡Explosivos de Dino! ¡Molga! ¡Suscríbete al refugio! ¡Muévete! ¡Va, discreción! Bueno, no van a poder ser un montón. Lo tenemos Un momento ¿Pero qué? Nuestras armas no nos afectan Ya devuelve Vuelve el ataque ¿Qué me canes ese? Nunca he visto nada igual ¡Arancanes! Disfraz Derribadlo Se agarró el cañón ¡Dumban! Tira por la espalda el Dumban Bueno pues lo vamos a dejar aquí justo En el siguiente capítulo iremos a la colonia a salvarla de este ataque de los Mecon Espero que os haya gustado este vídeo Si hayáis de like Os espero siempre en el próximo Hasta pronto Gracias a todos ¡Halta bancação! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!